Música 83 escuelas de derecho existen en Puebla, a quienes se les capacitará a estudiantes y docentes acerca del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, un programa que arrancará el 13 de enero del 2014, un esfuerzo encaminado por el gobierno del estado. Se ha hecho un esfuerzo enorme en cuanto a destinar recursos económicos, humanos, para la capacitación de los que son los operadores inmediatos de este nuevo sistema, para homologar las leyes, para crear la infraestructura necesaria. Pero se ha quedado de fuera un actor muy importante en la mayoría de estos esfuerzos, que son las escuelas de derecho. Son los que están formando a los que a mediano y largo plazo serán los operadores de este nuevo sistema. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.